Convertir a Costa Rica en una zona libre de plástico de un solo uso es lo que busca la estrategia nacional para sustituir el consumo de este tipo de plástico por alternativas renovables y compostables. En ese sentido, la ministra de Salud Interina, María Ester Anchía, habló de la necesidad de que la población se una. En una visita al Cantón Generaleño destacó el trabajo que se emprende desde la municipalidad para que la población recicle. Pérez Celedón es un ejemplo que se ha esforzado realmente por mantener las calles limpias porque recordemos que todo lo que no se separa en la fuente va a parar o a lotes baldíos o a vertederos o va a parar y al final con las correntías esto va a parar a las quebradas y ríos y los ríos lo llevan al mar y esto es lo que hoy estamos viendo en la gran amenaza. Esta estrategia es impulsada en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía, Canacodea, Fundación Cruza, Fundación Mar Viva y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Donde el Ministerio de Salud ha conducido una estrategia nacional de reciclaje, viendo el tema de los residuos como una responsabilidad de todos los que habitamos bajo este cielo y que si bien es cierto lo conduce el Ministerio de Salud porque la ley le dio esa responsabilidad, aglutina a todos los sectores, tanto la empresa privada, instituciones públicas, ONGs, gobiernos locales, municipalidades, la academia porque las universidades han participado en esto, para que juntos separemos, recuperemos y finalmente reciclar todo ese material que estamos generando día a día pero también un compromiso es la reducción de los residuos que generamos, no basta con una estrategia nacional. Precisó que el plástico de un solo uso es el que se utiliza por un poco tiempo pero dura cientos de años en degradarse. Y esto no solamente viene a componer el desequilibrio del ecosistema que estamos generando porque es una sociedad de consumo que de una manera desenfrenada generamos residuos día a día y generamos ese desequilibrio en el medio ambiente sino que además con este esfuerzo que estamos haciendo para reducir la cantidad de residuos porque lanzamos una campaña para reducir el plástico de uso de una sola vez. Estamos hablando de pajillas, estamos hablando de platos, de esas pajillas que se usan y se botan y las bolsas plásticas que se generan a partir de petróleo y que duran muchos años en el ambiente. Bueno, esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo. La estrategia motiva la acción municipal e impulsa la creación de políticas y directrices institucionales para sustituir el consumo de plástico de un solo uso. Estamos tratando de generar en el país, de poder lograr ponernos de acuerdo y poder tener una tecnología en el país que sea la que más se adapte a nuestro país y que se adapte a la ley de gestión integral de residuos sólidos para que la adopten las municipalidades y con eso estaríamos cerrando el círculo de la economía circular. Separamos, recuperamos y vamos a reciclar, pero la idea es que tengamos la industria aquí en Costa Rica y eso es lo que pretendemos, que tengamos nuestra propia industria para que el reciclaje, la elaboración de envases se haga aquí en Costa Rica. genera empleo y no tenemos que mandar eso a, no sé, allá a China para que nos manden luego los envases a lo mejor pudiendo generar nuestro empleo aquí. Eso se llama cerrar el círculo de la economía circular y también estamos trabajando en eso. Si usted está interesado en sumarse a la estrategia, registrando sus compromisos de sustitución, puede hacerlo por medio de la página web www.zonalibredeplásticos.org ¿Qué?